¿Sabías que Garena Free Fire le ocultó algo a toda la comunidad de Free Fire Latam? ¡Nunca conseguirán un centavo de ti! Así es mi gente, Garena ha cometido un gran error y antes de ello pues lo ha remediado. Pero escucha muy bien, pero, porque siempre hay un pero en la vida. ¿Ah sí? Garena se ha dado cuenta de una situación muy importante de la cual muchísimos, muchísimos, pero muchísimos jugadores podían haber salido baneados. Esta información vale millones. Y pues obviamente, mejor canceló esa situación. Así es de que veamos. Gente, por favor, etiqueten a Donato. También llega una nueva caja que cuesta tan solo un diamante siguiente y trae increíbles recompensas que no te puedes perder. Mira el video hasta el final, que es lo más importante. ¡Ay, pati! Pero antes tenemos por acá la llegada de la ruleta elegante, mis amigos. Disponible desde el 16 al 25 de febrero. Y vamos a platicar acerca de todas las novedades que están llegando para acá hoy, gente. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Esa cosa que es. Bueno, es una skin unisex, es tanto para chico como para chica. Y en el personaje masculino se estaría viendo de esta forma. Bueno, qué elegante se mira, mis cracks, pero ya depende de todos y cada uno de ustedes si le quieren gastar a esta cosa sí o no. Y número uno tenemos por acá la elegancia de la noche. Y número dos tenemos por acá, ok, ok, el paquete energía brillante, que es esta skin que están observando por acá. Bueno, está bonita, está bonita. Recuerden que pueden canjearla por cinco tokencitos de puño o cristal royal. Y también tenemos los token verdecitos, cualquiera de los dos. Cualquiera de las dos formas, vean, 160 tokencitos verdecitos o cinco token de puños. Vean por acá. También tenemos la Oz Monzón Oraqui. Tenemos esta motocicleta que está muy guapetona. También tenemos la llegada del paracaídas. Y la frase para tu saludo al finalizar el próximo video es... Escucha muy bien. Tío Soma, ¿qué pasó con el evento de invitar a un viejo amigo? Y deja tu emoji favorito para tu saludo al finalizar el próximo video. Vean por acá, mis amigos, podemos obtenerla tanto por partes. Ok, díganme en los comentarios si a ustedes les parece. Realmente esta es una cuestión como que... No sé, no sé, ya es cuestión de cada uno de ustedes si les gusta lo que son estas skins o no les gusta. Vean por acá, tenemos lo que es la skin de chico, la skin de chica. Y pues ahí está gente en esa cajita. Tenemos más token y ahí está el tokencito, token de cristal. Yo creí que era un puño, pero es un cristal. Y también tenemos el token de moneda número tres. Ok, ok, ya se la saben ustedes. Tienen que girar y pueden conseguir lo que son estos premies por acá. Pero bueno, muchos me están preguntando. Tío Soma, ¿qué pasó con el evento de invitar a un viejo amigo? Ya que Garena Free Fire totalmente nos mintió. Esos bastardos me mintieron. Y pues muchos me dijeron, tío Soma, ¿qué pasó? Nos mentiste a todos, ya que tú dijiste que iba a venir una caja con 77,777 diamantes y no vino nada. En ningún momento te estuve mintiendo. Este es el calendario que Garena tenía publicado todavía hasta el día de ayer. El evento de invitar a un viejo amigo y ya el día de hoy lo ha cambiado. Si tú te metes al juego te vas a dar cuenta que ya el calendario literalmente ha cambiado en el área de eventos. Y si no me crees, ve al área de eventos. Pero no te vayas, no te vayas. Ya que como te dije que lo puedes ir a chequear al área de eventos, pues puede ser que te vayas del video. No, no, no. Tienes que ver este video hasta el final porque te explico realmente que Garena hizo un bien a la comunidad con no traer el evento de invitar a un viejo amigo. Ya que este evento venía bugueado y todo mundo iba a correr un riesgo con su cuenta de Free Fire. Así es, gente. Podía haber sido baneada la gente. Así es, gente. El punto es que Garena iba a estar dando lo que son estas cajas de invitar a un viejo amigo. De hecho, se llamaban cajas de festival a partir del día de ayer, 14 de febrero. Las cuales tenían la oportunidad de llevarte diamantes totalmente gratis. Y es que esto ya ha ocurrido anteriormente, amigos. No sé si recuerdan ustedes que muchos creadores de contenido ya habían sido baneados hace algunos años. Es decir, más o menos unos 3 o 4 años atrás, Garena trajo también lo que son estas cajas. Y lamentablemente estas cajas venían bugueadas. Por lo cual, mucha gente se sacó 9,999 diamantes. Y instantáneamente fueron baneadas después de haber obtenido lo que son estas recompensas. Pero sí, gente. Yo ya me había metido por acá lo que son los archivos del juego. Y gracias a nuestra amiga también Sara de Lima. Pudimos obtener lo que era el acceso a esta información. De que Garena iba a traer lo que eran de regreso estas cajas increíbles que hace muchísimo tiempo había traído. Hace 4 años había traído estas cajas. Estas cajas, pues obviamente, ya habían baneado a Yair. Habían baneado a Mr. Steven. Y habían baneado a varios de que habían comprado estas cajas, que habían obtenido estas cajas de diamantes. Y lamentablemente, Garena, las cuentas de los que no eran influencers ya no las devolvió. Eso es lo que yo recuerdo. No sé si estoy mal. Tal vez estoy mal con mis recuerdos. Pero prácticamente estas cajas iban a regresar con esta oportunidad. ¿Y qué crees? Garena se dio cuenta de que muchas personas iban a salir beneficiadas al obtener lo que son estos diamantes gratis. Y por eso decidió retirar el evento. Ahora, ¿cuáles eran los zapatos que Garena iba a estar regalando? Son estos que estás observando por acá en pantalla. Son estos los zapatos de destino. Bueno, más o menos como esto, solamente cambia el color. Pero estos son los zapatos exactamente que estarían llegando en ese evento. Pero Garena ha decidido cambiarlo y eliminar por completo el evento, gente. Y es que realmente se contradijo el día de hoy, Garena. Ya que, como te vuelvo a repetir, hace algunos días incluso ya había subido lo que era una actualización a su página de Facebook. Diciendo de que el calendario había sido cambiado. Lamentablemente, como les vuelvo a repetir, mi gente, esas cajas de diamantes no llegaron a nuestra región porque venían bugueadas. Esa es la respuesta, mi gente, que muchos de ustedes se han estado preguntando. ¿Por qué, tío Soma? ¿Por qué no vino el evento de invitar a un viejo amigo? Y es que sí, gente, lamentablemente venían muy fáciles de conseguir esos diamantes. Y por eso Garena decidió quitarlo. Por eso Garena decidió responder a través de ese calendario, quitando por completo ese evento. Así es de que si les dicen el día de mañana, mañana viene o pasado viene, les están mintiendo. Lamentablemente, Garena por completo quitó el evento. Así es de que dime tú acá abajo en la caja de comentarios si tú esperabas el evento de invitar a un viejo amigo. La verdad que yo sí lo esperaba porque podías obtener lo que eran cajas, tanto la persona que invitaba como también la persona que iba a recibir esas cajitas. Por otro lado, mi gente, quiero comentarles que Garena está implementando un nuevo sistema de cajitas de tan solo un diamante. Y también está llegando lo que son descuentos. Recuerden que acá en Oferta del Día encuentran descuentos acerca de las cosas que obviamente cualquiera quiere tener. Gente, la realidad ya todo mundo tiene. Y pues lo más importante, gente, acá en el apartado de Preset, Garena está implementando unas nuevas cajitas, las cuales cuestan tan solo un diamante. Sí, gente, Garena está implementando estas cajitas de tan solo un diamante. Como podrán observar, ahí tenemos lo que son algunos premios. Tenemos a la Log. Bueno, ahí tenemos cositas por día. Tenemos fragmentos también para renacer los personajes. Gente, miren, miren, tenemos mascotas también. Ok, ok, ok. Y aquí hay otra que dice popular. De hecho, dice siete días. Estas tienen una duración de siete días nomás. Le damos por acá a comprar y vamos a ver qué es lo que nos trae la cajita de un diamante. Le damos por acá a abrir y podemos elegir entre cualquiera de estos premios. Miren todos los premios que trae la cajita que vale tan solo un diamante. El día de hoy, mis amigos, una caja que está bien. Pues como les vuelvo a repetir, tan solo un diamante te cuesta. Luego te dice agotado. Ok, ¿estás seguro de comprar la caja que vale tan solo un diamante con increíbles recompensas y premios? Sí, le damos a abrir y piden todo lo que tiene. Veamos, gente, cómo funciona este evento. Y pues así es como tú obtienes cualquiera de estas recompensas. ¡Hasta la próxima! Y finalmente un gran saludo para nuestro amigo Jason777MC